Estamos con Jonathan Junque. Bueno, Jonathan, ¿cuál es tu análisis del partido de hoy? Partido trabado, difícil. Los dos necesitábamos los puntos. Creo que el primer tiempo tuvimos mejor nosotros, tuvimos las situaciones más claras. El segundo tiempo nos replegamos un poco, sostuvimos el resultado. Creo que en líneas generales bastante bien. Y bueno, contento que nos tomamos un triunfo en una cancha sumamente difícil contra un grande. Hay una clara versatilidad en Aldo Sibi, que ha jugado con tres defensores, 4-3-3, 4-1-4-1. Han practicado los distintos esquemas y mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad que los entrenamientos de Guillermo son intensos, son largos. Pero bueno, yo creo que de a poquito se ven los resultados. Y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico y nosotros en la cancha, ¿no? Han tenido muchos lesionados, sobre todo musculares, muchos meses parados. ¿Y siempre el que entra también funciona? ¿Eso es grupo también? Sí, sí, bueno. Vuelvo a repetir, por ahí, Guillermo tiene una forma particular de trabajar con el equipo. Nosotros sabemos el equipo cuando venimos acá al vestuario. Y bueno, eso marca que cualquiera puede jugar, que todos están preparados para hacerlo. Él lo entrena de esa manera y bueno, creo que se ve un poco el resultado, ¿no? ¿Cómo te sentiste en lo personal, enfrentando estudiantes después de tantos años aquí? No, bueno, para mí es muy especial este club, venir a esta cancha. He esperado mucho tiempo para jugar acá. No pude hacerlo mucho, pero feliz porque es una gran institución. Felicitaciones, Jonathan. Muchas gracias. Muchas gracias.